Los agustinos recoletos tenemos especialmente un dolor, que es el dolor de tantas personas que están en el mundo y necesitan y quieren a alguien que les acompañe. Sabemos de tantas personas que necesitan interiorizar, que necesitan comunicarlo y que necesitan y quieren compartir y vivir con otros, vivir de la amistad, vivir de la comunidad. Tenemos muchos ministerios, los agustinos recoletos, en los cuales pretendemos ayudar a las personas a vivir esto, pero especialmente hemos creado unos que seguramente te puedan interesar, que es lo que hemos llamado los Centros de Espiritualidad Agustinos Recoleta. ¿Qué queremos en estos centros? Pues básicamente ofrecer lo mejor que tenemos los agustinos recoletos, que es lo que Dios nos ha regalado, que es la propia espiritualidad. Un poder entrar dentro, conocernos, encontrar al Señor Jesús y crecer. Crecer y darnos a los demás, y ayudar a que los demás crezcan, que vayan hacia el Señor Jesús. Los Centros de Espiritualidad Agustinos Recoletos son una invitación que te hacemos a ti, a quienes me estás escuchando, y seguramente a tantas personas que pueden estar viéndote a ti, y que puedes también tú transmitirles una capacidad de entrar en el autoconocimiento, en su interior, en su corazón, descubrir el sentido de la vida, sanar, poder compartir con otros tus necesidades, ayudar a otros. Un Centro de Espiritualidad Agustinos Recoleta tiene una serie de áreas en las que organizamos programas para todo tipo de personas. Seguramente que tú estás invitado a alguna de estas áreas. Colaboramos en proyectos sociales, elaboramos una serie de programas para que las personas crezcan humanas, psicológicas, espiritualmente, y sobre todo ofrecemos experiencias agustinianas de Dios, que esto es yo creo lo más interesante de nuestra oferta al corazón del hombre y de la mujer de hoy. Experiencias de encontrarse con Dios, experiencias de encontrarse consigo mismos, experiencias de crecer humana y espiritualmente, experiencias de búsqueda, de una búsqueda profunda de todo lo que es el sentido de la vida. Todo esto es el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta y es a lo que queremos invitarte que nos conozcas. Estamos por todo el mundo. Filipinas, España, México, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina. En todos esos países tenemos estos Centros de Espiritualidad donde queremos ofrecer un corazón nuevo desde nuestra fe, desde el Señor Jesús que nos llena y que sobre todo nos envía a dar lo mejor que Él ya nos ha regalado, que es nuestra propia espiritualidad, para que te encuentres con Dios y te encuentres en tu interior con Aquel que quiere amarte y que quiere que tú ames también a todos los demás.